La cancha se estremece con su aparición Las chicas ansiosas porque entran en acción Los pajaritos lloran cuando él tiene el valor Si el partido está peleado y gana quien hace el gol Ponerlo en la cancha es la mejor solución Con su eterna meta y su enorme visión No hagas más encuestas, es sin duda el mejor No pierdas más el tiempo frente al televisor Consiga ya su entrada, ya va a empezar la función Rogelio dijo el padre cuando el niño nació Pero nada tiene que envidiarle a Ale y Nelón Coqueto y tan buen mozo como él no hay dos Los rivales envidiosos lo ven calentar La hinchada lo aguchea sin piedad El concentrado estudia al arquero rival De pronto la pelota llega sin avisar Él está posicionado para rematar Toda la hinchada está gritando el gol No se confunda, no es que le pifió El campo en mal estado fue el que lo molestó Y en la próxima jugada será el reflejo del sol Él valía ocho millones mucho tiempo atrás No es que sea insensible la triste verdad Hoy ni en mercado libre lo quieren comprar Desesperado pide patear el penal Se prepara a Dios en una nube para atajar La hinchada quiere gritar el gol Pero la revancha nunca tarda en llegar Aparece en el momento en que menos la esperas El equipo el domingo puede campeonar El vestuario es puro nerviosismo y emoción Los jugadores salen con gran motivación Mientras Funes se relame con su soñado gol Le cae un centro solo y él conecta el balón La hinchada entra al campo para festejar Nadie lo cree Funes Mori convirtió Y en línea le cobro offside Sí, la banderita levantó Cuando Funes Mori convirtió Era el gol para salir campeón Y Funes Mori borró Rogelio se rebaló Todo el mundo está convencido Ya no hay duda, no hay discusión Y por eso Sabela yo te digo Funes Mori es argentino Gracias por ver México